de la joven de 28 años que ayer murió asesinada supuestamente a manos de su expareja que ya está detenido en estos momentos el hombre había sido detenido ya en otras ocasiones por otros delitos como tráfico de drogas la policía nacional busca en estos momentos el cuchillo con el que supuestamente su expareja terminaba con la vida de esta joven de narón cerca de 200 personas se concentraban este mediodía en la plaza de galicia de narón para manifestar su repulsa contra este nuevo acto de violencia de género en lo que llevamos de año en españa han sido asesinadas 26 mujeres cuatro de ellas solamente habían presentado una denuncia contra sus exparejas o compañeros sentimentales buenas noches en esta jornada les hablaremos de este trágico suceso en el que el concello de narón se ha conmocionado junto con otros municipios de nuestra de nuestra comarca en una jornada en la que se ha decidido además decretar dos días de luto queremos que se haga justicia o sea porque es que avisaron un montón de veces hay denuncias hay todo y a qué esperan qué más pruebas querían esta hace una semana y pico que yo lo sé por los familiares lo vino molestar a su casa le llamaron a la guardia y la guardia no hizo caso dónde está la justicia son amigos de iria garcía bouza la joven de 28 años de narón que ayer al mediodía fue asesinada supuestamente por su expareja cuando acababa de aparcar el coche delante de su casa dicen que oscar jf detenido esta madrugada la acosaba a pesar de haber finalizado la relación incluso vivía en el punto cerca de su víctima la joven que estaba preparando posiciones para la guardia civil y trabajaba en una panadería denunció en junio del 2011 a su expareja por presuntas amenazas y el pasado día 21 de junio solicitaba una orden de alejamiento que entraba en vigor un día después ella ya había puesto denunciado ahí atrás alejamiento lo demás y no 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 estaba como a 500 metros o a mil metros de ella así que qué hace la justicia no hay unas pulseras de orden de alejamiento dónde están los familiares amigos y vecinos acompañaron a la corporación aronesa que guardaba cinco minutos de silencio para denunciar el primer caso de violencia machista en arón desde la entrada en vigor de la ley de violencia de género el subdelegado del gobierno en acoruña jorge atán confirmó que todas las pruebas iniciales apuntan a que oscar jf asesinó supuestamente a su expareja y manifestó que no se tuvo un seguimiento continuo de la víctima porque no presentaba riesgo de atentado por parte de la expareja al que le costan antecedentes penales por tráfico de drogas según el tribunal superior de justicia de galicia lo que no se puede es mantener un seguimiento continuo salvo en un riesgo extremo que no era el supuesto el supuesto de riesgo extremo está para para otro tipo de supuestos no poco sobre todo en los casos en que hay agresión física y continuado los amigos que han difundido la imagen del presunto asesino a través de las redes sociales y también al público concentrado esta mañana sólo piden justicia para iria esto se pudo evitar se pudo evitar si la justicia tuvieron las medidas de tiempo él no está en esto solo están muchas más cosas metidas y todo el mundo lo sabe a sorte que tuvo rapaz fue cocodeo a policía porque si o cojas entre o pobo pues la expareja de iria está detenido fue detenido esta madrugada en estos momentos está a la espera de que pase a disposición judicial del juzgado de instrucción número 2 de ferrol los restos de iria descansan en el tanatorio artabria en estos momentos y mañana será enterrada a las 4 de la tarde en el cementerio parroquial de santa maría de nedal concello de narón celebraba esta mañana un pleno extraordinario para condenar este acto de violencia de género el asesinato de una de sus vecinas esta joven ha sido la primera víctima de la violencia de género en el municipio tras la entrada en vigor de esta ley la corporación en pleno condenó esta mañana el asesinato de su vecina de iria garcía en la declaración institucional aprobada manifestaron su enérgica repulsa por este asesinato el primero que se comete en el municipio tras la entrada en vigor hace años de la ley de violencia de género condenar o brutal asesinato da nosa vecina iria garcía bouza no día de onte e manifestar a máis enérgica repulsa deste consistorio ante esta morte e fronte a violencia de género los partidos políticos aprovecharon este pleno para pedir un aumento de las medidas de protección a las víctimas de violencia de género querría arrancar de aquí o compromiso de que se adicara un pouco máis de presuposto para a educación de igualdade porque francamente non estamos facendo moita cousa desde o consello hay que tomar medidas hay que condenar enérgicamente a violencia esta muller xa non ten futuro o pésame para a familia e os amigos porque isto é un trago moi grande el consello en Arón ha decretado dos días de luto por el asesinato desta joven que había colaborado con los servicios sociales pensamos que non hai que dar ningún paso atrás en tema de igualdade en materia de igualdade todos os esforzos son poucos e facer un chamamento á sociedade enxeral de concienciación de que non podemos ser cómplices da violencia machista non pode seguir isto basta ya basta ya de la violencia de género é tremendo unha chica de 28 anos que acabe desta maneira porque unha persona se crea a dios para quitarle a vida está previsto que o detenido Oscar J.F. pase á disposición judicial do juzgado de instrucción número 2 de Ferrol tras inhibirse o juzgado número 3 que estaba de guardia el día de los hechos las concentraciones de repulsa contra este asesinato se repitieron en otros municipios de nuestra comarca por ejemplo en era también desde la el ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad la ministra namato ha condenado este asesinato recordando que lo que llevamos de año han sido ya 26 mujeres las asesinadas a manos de sus exparejas o parejas y que tan solo 4 de ellas habían presentado una denuncia contra sus parejas en ferrol también desde la concejalía de igualdad esta mañana su responsable verónica casal trasladaba el pésame a la familia en el ámbito municipal en ferrol a través deste departamento a través de la concejalía de igualdad han confirmado que llevarán a cabo durante este verano una serie de mejoras en la casa de acogida municipal donde reciben tratamiento psicológico y jurídico las mujeres víctimas de la violencia de género la concejala de igualdad de ferrol verónica casal condenó hoy el asesinato de la joven de 28 años de narón que en la jornada de ayer perdía la vida a manos presuntamente de su expareja en este sentido la edila recordó los esfuerzos del gobierno local por la igualdad en los últimos años desde todos los ámbitos se ha dotado un papel activo para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres fomentando cuantas medidas fueran necesarias para apoyar a las víctimas y encontrar una solución definitiva a este problema el gobierno municipal de ferrol en su apuesta real por las políticas de igualdad y reiterando su compromiso con las víctimas y su rechazo a la violencia de género presenta hoy las mejoras de la casa de acogida y es que esta vivienda será reformada de inmediato estos trabajos mejorarán las condiciones de habitabilidad de este inmueble de titularidad municipal y se llevarán a cabo durante los meses de julio y agosto tiempo durante el cual la única usuaria y los dos hijos a su cargo que en la actualidad estaban hospedados en la misma serán derivados a otro piso en el municipio estas mejoras consisten en el arreglo de la red de evacuación sustitución de las ventanas, cambio de puerta principal, cambio de baños y cambios de carpintería al mismo tiempo desde el área de igualdad se está trabajando para mejorar el mobiliario y el entorno de la casa en total serán 50.000 euros los que el consello de ferrol destinará a estos trabajos este municipio fue pionero en galicia y uno de los primeros de españa en contar con una casa de acogida que en 2011 fue ocupada por 26 mujeres y 11 menores y el gobierno local de ferrol llevará al pleno de este jueves sesión ordinaria de fin de mes el nuevo reglamento sobre la jornada y los horarios del personal que trabajan las instalaciones municipales según este documento los funcionarios tendrán que trabajar a partir de ahora 37 horas y media y estarán sometidos a un control de asistencia por parte del gobierno la comisión de economía, hacienda, empleo y recursos humanos aprobó esta mañana una normativa para ordenar y racionalizar el tiempo de trabajo del personal municipal como instrumento fundamental para alcanzar una mayor productividad y aprovechamiento de los recursos humanos públicos con este documento que irá a pleno el jueves para su aprobación inicial el gobierno local deja reguladas las condiciones de trabajo del personal de la administración ferrolana desde el año 2013 en adelante establece el horario básico en 37 horas y media semanales, en promedio semanal fija una serie de cuestiones en materia de control de asistencia y de presencia de tal manera que todos los trabajadores tienen que fichar al entrar y salir de las dependencias municipales y prevé la posibilidad de descuentos en caso de que no cumplan con el horario que tienen que cumplir y bueno, se establece una reducción de jornada de verano a compensar La nueva normativa se cumplirá con carácter general en las mañanas de lunes a viernes entre las 8 y media y las 2 y media El tiempo de trabajo restante, 7 horas y 30 minutos hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible atendiendo a razones de servicio entre las 7 y media de la mañana y las 4 de la tarde Además, durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre ambos incluidos se podrá establecer una reducción de media hora diaria a descontar de la jornada flexible de lunes a viernes Las ausencias e impuntualidades serán castigadas con una reducción proporcional del salario Se acerca el verano lo estamos viviendo por lo menos ya desde el domingo con elevadas temperaturas y a partir del 1 de julio está previsto ya que comience el servicio de prestación y vigilancia del socorrismo en las distintas playas de Ferrol Dos de ellas ya lo saben San Jorge y Doniños contarán en breve con esa bandera azul que el gobierno local esperaizar esta misma semana Los voluntarios de protección civil ya están preparados también para prestar este servicio en 8 arenales de Ferrol Hasta 8 playas de Ferrol serán las que deba atender la agrupación de voluntarios de protección civil del municipio al frente de la que se encuentra Emilio Sande quien reconoce que en poco tiempo se ha logrado reunir a 35 personas que velarán por la seguridad en los arenales Seleccionar a la gente para formar parte de las plantillas socorristas de cada playa cuya selección la hemos hecho por la semana pasada este viernes pasado con una prueba teórica primero y después con unas pruebas prácticas Gente joven, gente ágil con titulación sobre todo eso sí que es una cosa que se pide no puede ser de otra manera y las pruebas que se le exigieron han sido unas pruebas físicas Socorrer a personas con peligro de ahogarse en la playa es el caso más complicado al que los voluntarios deben enfrentarse pero también están capacitados para atender otro tipo de incidentes como picaduras de insectos, caídas o algún golpe de calor producido por las elevadas temperaturas Hasta infartados o hasta una vagina de pecho con lo cual ya tenemos que tener asistencias un poco más importantes preveemos tener algún desa en la playa también y algún material de oxígeno para poder tratar estas incidencias también Para mejorar la atención y la seguridad desde la agrupación de voluntarios se realizará cada día un simulacro que estará supervisado por un coordinador de playas que vigilará el correcto desarrollo de las operaciones Gracias 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 Gracias.